Bueno, familia, pues ha de estar usted imaginando de qué me río, pues de cosas tan buenas y tan bonitas que dicen estos muchachos. Pero así los quiero, así los hizo Dios, yo no los juro, únicamente los acepto y les doy la bienvenida a mi vida. Oiga, familia, pues vamos a hacer este licuado que le voy a ir dando los ingredientes y van a estar apareciendo aquí al lado mío en la pantalla para que nos ayude a eliminar el hígado graso, familia, y esto es bien sencillo y todo usted lo tiene en casa. Mire, vamos a poner la toronja, en corte suprema, que es quitar la cáscara, me voy a quedar con la pulpa y me voy a quedar con las semillas porque recuerde que las semillas de la toronja y la naranja son bactericidas, entonces hay que incluirlas. Luego voy a agregar espinacas, estas son acelgas, perdón, son acelgas, hay que agregar acelgas y mire todo el apio que voy a poner, bastante apio que nos ayuda a limpiar y eliminar muchas cosas y sobre todo ayuda maravillosamente al hígado, al igual que los rábanos, por eso hay que poner también dos o tres rábanos, bastante rábano, bastante apio, la manzana y mucho ojo. Mire lo que voy a poner, romero. Recuerde que el romero, familia, nos fortalece todo lo que es el flujo sanguíneo de nuestro cuerpo, las venitas. Se ha encontrado que para el Alzheimer es maravilloso, eso no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas en el tema, por eso salga, arranquele a la maceta el romero y póngale romero. Luego voy a poner el jugo de limón y al final lo que voy a poner son las semillas de linaza. Esto le vamos a agregar agua y vamos a proceder a licuarlo. Jerónimo, queda bueno, todos los licuados, familia, ya le decía y le insisto, que preparamos son deliciosos, quedan muy ricos y son facilísimos de hacer y algo muy importante, sumamente nutritivos para estos tiempos que tanto necesitamos. A que se muelan perfectamente las semillas de linaza, todos los demás ingredientes y lógico que lo tomemos recién terminado de licuar, familia. Eso para comer y tomar todos los nutrientes que se están generando, a partir de lo que estamos poniendo, pero también a partir de que se están moliendo e integrando en la licuadora. Siempre sus licuados licúen los dos, tres minutos que queden, pero que si bien licuados y lo mismo, póngale mucho amor, póngale buenas intenciones para que sus licuados todavía le hagan más, mucho mejor a toda la familia. A mí me encanta, yo siempre diré que el poder, gracias Gamaliel, el poder de la bendición, familia, es maravilloso. Entonces, siempre bendiga los alimentos, dele gracias a Dios y siempre ponga sus manos en señal de agradecimiento hacia el universo, donde agradecemos a la madre tierra por habernos dado estos maravillosos ingredientes que vamos a tomar. No quedó bien licuado, pero está, pero que si bien bueno, todos los ingredientes bien ricos, entonces es cuestión de decidirse a prepararlo, familia, tomarlo todos los días en la mañana, compartirlos con toda la familia y lógicamente vamos a tener un sistema inmune maravilloso y le vamos a decir adiós al hígado graso. Siempre recuerde consultar todo esto que nosotros decimos con su doctor de cabecera, porque lo que nosotros decimos son meramente sugerencias. Familia, pues vamos a seguir bailando porque queremos también tener mucha felicidad para segregar endorfinas y que cure nuestro cuerpo. Adelante con la música.